En otras noticias, desde su inicio el programa Comunidades Seguras ha sido bastante polémico. En días recientes, ya oficialmente, nuestro Estado implementó el programa federal responsable de sembrar terror entre la comunidad inmigrante. El programa de Comunidades Seguras inició en el 2008. Es una base de datos que utiliza huellas digitales en todos los centros de arresto y detención del país. Cuando una persona es apresada, los oficiales revisan su estatus migratorio y si es indocumentado, es entregado a ICE, quien inicia el proceso de deportación. Esto no va a resolver los problemas de migración de los Estados Unidos, pero esto sí nos va a ayudar a quitar a aquellas personas que realmente no son las personas trabajadoras, no son las personas que están contribuyendo a la sociedad. Se supone que la meta era deportar a criminales peligrosos, pero varias organizaciones han pedido la cancelación del programa. Autoridades federales dicen que más de 142 mil personas han sido deportadas desde que inició Comunidades Seguras, algo que niega la Coalición por los Derechos Humanos de Los Ángeles, que sostienen que de 2009 a 2011 se han expulsado a casi un millón de inmigrantes. Y entre 6 y 7 de cada 10 no tenían antecedentes criminales que representarían una amenaza para la sociedad. Casos como esa madre soltera, que vendía tarjetas telefónicas en su casa. Ella fue arrestada y ahora espera su deportación. Un oficial vino sin un informe, vino a una tarjeta telefónica, pero solo por eso me arrestaron y con cuatro días de cárcel. Expertos dicen que algunas personas arrestadas ni siquiera han cometido un crimen. Lo que me llama la atención a mí es que un tercio, casi un tercio, el 30% de todas las personas que son deportadas, que dicen ya no puedes quedarte en este país, nunca les cargaron con nada, no cometieron un crimen. No pueden decir tú me robaste o tú me mataste, nada de eso. Así que eso es algo muy grave. Organizaciones dicen que la mayor preocupación es que los inmigrantes sigan perdiendo la confianza en la policía, ya sea como víctimas de delitos o para proporcionar información de casos específicos. Hoy día la gente simplemente se queda callada e incluso se oculta de cualquier autoridad por miedo a la deportación. La gente tiene miedo a denunciar, tiene miedo a las repercusiones que puede tener sobre su vida, sobre su persona, sobre sus hijos.